¿Qué es el senador Iván Námeh, que creo que las brisas marinas del Caribe lo tienen en un estado de sublimación? Ha dicho una cosa absolutamente bella y además supremamente útil. Ha dicho que los científicos hoy nos han enseñado que transmiten no lo que piensan, sino aquello que aprenden de la experiencia. Y nos invita el senador Iván Námeh a usar más el nosotros que el yo. Yo creo que eso tiene una trascendencia enorme en este momento. Lo pongo como ejemplo, presidente Santiago I, por su caballosidad, gallardía y ecuanimidad en el manejo, con nuestras diferencias ideológicas. Y lo pongo en este ejercicio común con la senadora Paloma Valencia. El país sabe todo lo que nos diferencia y nos distancia en distintas materias políticas, ideológicas. Pero nos hemos puesto de acuerdo en hacer una sumatoria de opiniones, de ideas, de argumentaciones. Y agradezco de nuevo, claro, a los científicos que es la segunda vez que acuden a nuestro llamado. Hicimos un foro, como les compartí hace ya cinco o seis días, tal vez una semana, con todos ellos y algunos más. Y creo que su disposición a compartir con el Congreso es también una señal de ciudadanía. Se sienten colombianos, lo son y quieren aportarle a su país y sus opiniones son para nosotros muy importantes. Yo propondría, presidente, que en este ánimo y en este espíritu de pensar más en el nosotros que en el yo, como dice nuestro sabio de la tribu, el senador Iván Námez, pudiéramos pensar sin mucha dificultad en organizar foros académicos como este en otras ciencias. Hay temas que tenemos que resolver, por ejemplo, y en los que tenemos diferencias, el tema de la virtualidad o el tema del Congreso, cómo funciona o no. Podemos abandonar posiciones radicales y invitar constitucionalistas, expertos, todos ellos cinco o seis constitucionalistas que nos den luces sobre ese asunto. O en los temas económicos, invitar unos cuantos doctorados en economía que también en un ejercicio como hoy le ofrezcan a esta comisión sus opiniones sobre lo que debe ser la nueva economía, una nueva sociedad solidaria. En fin, yo creo que podríamos replicar este modelo. Y para terminar, así como hicimos una diferencia respetuosa entre las opiniones de los médicos, yo siento el deber de sentar una diferencia, digamos, también respetuosa y afectuosa con lo que ha dicho el senador Gustavo Petro. Porque está claro para muchos de nosotros, creo que para la mayoría de los que hemos intervenido hoy, que la gran preocupación por abrir esta cuarentena o flexibilizarla sin datos suficientes es que el pueblo colombiano hizo un gran esfuerzo. Se encierra mes y medio para darle al gobierno tiempo para poder adecuar el sistema hospitalario, la bioseguridad, para que todo estuviera listo, para que hubiera muchos más datos y más pruebas. Y yo creo que eso no se ha hecho. Esa es una posición política. Sé que tenemos diferencias. Hoy no ha llegado un peso a los hospitales. En eso podemos estar de acuerdo. Pero en lo que no puedo estar de acuerdo con el senador Gustavo es en decir que lo único que se espera de esa flexibilización es que se generen ganancias. También hay quienes quieren generar ganancias, pero también es necesario que se generen ingresos, que se generen empleos. Hay 11 millones de trabajadores informales en Colombia que viven del rebusque, de la calle, de la venta o del consultorio odontológico o del teatrero o el artista. Y para ellos y para todos la cuarentena no puede ser eterna. Nuestro punto de acuerdo es que hay que flexibilizarla cuando el aparato hospitalario esté listo, cuando haya datos suficientes, cuando sea más seguro saber cuándo, dónde, por sectores y focalizados. Quería establecer solamente esa respetuosa diferencia también con Gustavo y agradecerle de nuevo, presidente, y ojalá considere la idea de que hagamos por lo menos un par de foros como este en la comisión. Uno sobre el asunto constitucional de la virtualidad, que estoy seguro que encontramos caminos para ponernos de acuerdo. Y otro sobre el asunto económico. Un minuto para que concluya, senador. Le decía que le pido al presidente que considere nuestra idea de organizar un par de foros más uno sobre el asunto constitucional de la virtualidad o no, que sería muy interesante, pero con expertos, ¿no?, para discutir entre nosotros, como hicimos hoy. Y uno sobre economía. La economía de la nueva sociedad, de la nueva economía solidaria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y oigamos con una condición que no es odiosa, sino al contrario humilde para quienes tienen mayor conocimiento. Nosotros en el primer foro que convocamos a los expertos que están hoy, nos tomamos el trabajo de rogarle su participación a todo aquel que tuviera un PhD, que tuviera un doctorado en epidemiología o en virología. Y ustedes han visto la calidad enorme de quienes están hoy en este asunto. Con la misma condición académica, bien, podríamos pedirle a doctorados en economía y en derecho constitucional que hicieran un par de foros bajo su dirección, presidente. ¡Gracias!